Venimos desde Santiago y nuestros talentos son... ¡Los Títeres! Nosotros somos... ¡Proyectico! Hoy comienza un nuevo día Es un día para soñar El sol trae su alegría Y nada malo te puede pasar ¡Hola amigos! ¡Hola amigas! Yo soy Bad Bunny ¡No, mentira! Mi nombre es Tico Y me encanta venir a la biblioteca ¡Nos encanta comer libros! ¡Momento! ¡Esos son los libros de dinosaurios! ¡Mis favoritos! ¡Ay, pero los dinosaurios no existen! ¡No, no! Los dinosaurios en los libros están más vivos que nunca ¡Escuchen! ¡Ahí vienen! Somos los dinosaurios No tenemos adversarios Somos dueños del barrio Los amos del vecindario ¡Ay, pero yo no te lees! ¡Ay, pero yo no te lees! ¡Ay, guau, 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 guau! ¡Ay, guau, 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 guau! ¡Tranquilo! En la biblioteca puedes aprender muchas cosas ¡Pon atención! Sé que en un mes por tres ya no sabes qué hacer Tanta tecnología a veces no está bien Quieres algo diferente y te cuento los días de enfrente Hoy es un buen día para leer Vengan a nadar en el mar infinito del saber ¡Come on! Entre libros La magia comienza Eres libre de hacer lo que quieras No te pongas freno Ven y deja que mueren tus sueños Entre libros La magia comienza Distante la aventura te espera Abre tus salas, agento Pasa todo tu conocimiento Amigos y amigas Nosotros somos ¡Proyectico! Y nos encanta llevar alegría A todos los niños y niñas De Chile y el mundo Esperamos verlos en una próxima oportunidad ¡Hasta pronto! Hola, hola Hola ¿Cómo se llama este grupo? Nosotros somos Proyectico Mi problema se los voy a decir de una en directo Es que desgraciadamente tengo un referente muy potente Que es, ustedes conocen, 31 minutos Creo que lo hacen fantástico lo que hacen Pero creo que queda chiquito para este escenario Para mí es un no Tiene muchos niveles lo que presentan No solamente los títeres Sino que también en los corpóreos ¿Cierto? El libro Pero es hermoso lo que hicieron Pero estoy de acuerdo con mi compañero Para este escenario Tal vez no Pero ustedes tienen mil escenarios Y miles de plataformas donde mostrar este talento Lamentablemente es un no para este escenario Pero sigan adelante Mi niña interna quiere hablar A mí me encantan los libros Y encuentro que tienen un mensaje muy positivo Y encuentro que tienen un mensaje muy positivo Rescato profundamente y aprecio profundamente eso Efectivamente tenemos un escenario Que pide un espectáculo menos unidimensional Ustedes creo que van a encontrar muchos escenarios Y ojalá esta noche les sirva para darse a conocer Ojalá sigan adelante Pero desgraciadamente para mí esta noche es un no Yo creo que me voy a quedar con lo didáctico Que es un aporte Lo felicito Pero lamentablemente yo no los veo Para seguir avanzando en contato Muchas gracias No hay problema Muchísimas gracias por la oportunidad Estamos aquí justamente para eso Para mostrar nuestro trabajo Para seguir adelante Para mostrar lo que sabemos hacer Así que muchísimas gracias por toda la oportunidad Gracias a ustedes por haber venido chiquillos Realmente Adiós 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 Sigan adelante por favor Adiós Adiós